¿Qué es la ley de defensa? No escuchar este razonamiento y hacer una reforma partidaria de las Fuerzas Armadas. Notoriamente en este proyecto de ley los más afectados van a ser el personal subalterno. Se abre la puerta para eliminar la protección social y las políticas sociales para los soldados. Todo lo que significa el servicio de subsidios de alimentos, medicamentos, vestimenta, que tiene más de 100 años en las Fuerzas Armadas, se abre la puerta para eliminarlo. Lo que se llama las cantinas militares. Es la canasta básica, fideos, harina, hierba, a precios subsidios para los funcionarios públicos más pobres de toda la administración. Se elimina también la tutela social, es decir, la protección social a la familia de los soldados. Que todos sabemos que el 50% de ellos se encuentran abajo de la línea de pobreza. Se abre la puerta para eliminar la elección militar. En este caso es una institución al cual el 70% de los que concurren son hijos de familias que no tienen nada que ver con las Fuerzas Armadas, que eligen esa educación.